Las mujeres son la fuente de energía más poderosa que ha existido en todo el universo. Y déjame explicarte por qué. Si te das cuenta, todos aquellos hombres que han conseguido superar sus límites, que han conseguido cumplir sus sueños y que han conseguido grandes cosas que la mayoría no, siempre o la mayoría de las veces han estado acompañados de una buena mujer. Una mujer que les apoya en sus proyectos, una mujer que les apoya en sus sueños y que los respalda cuando se siente mal. Porque, ¿sabes qué? Cualquier niñata podría venirte a decirte Sí, mira, yo te ofrezco mi tiempo, yo te ofrezco mi cariño, yo te ofrezco mi culo. Cuando su tiempo, ni su culo, ni ella, vale nada. Así que por eso siempre marco la importancia de tener una buena mujer. Porque una buena mujer tampoco te dará dolores de cabeza. El mal día o el buen día de un hombre que lo ha conseguido todo depende también muchísimo de la relación con su mujer. Depende también si has discutido o no con ella. Independientemente si nuestras cosas nos han salido bien o nos han salido mal. Te puedo asegurar que si nuestras cosas nos han salido mal, pero sin embargo tenemos la buena relación ese día con nuestra mujer, te puedo asegurar que la cosa cambia radicalmente y realmente no es un mal día. Porque a los hombres realmente lo que nos motiva es luchar y conseguirlo todo para dárselo a la mujer que tenemos al lado. Créanme, porque un hombre de verdad eso es realmente lo que quiere. Realmente lo que quiere es luchar por todo lo que sueña, conseguirlo y dárselo a su mujer. Por eso la importancia de una buena mujer al lado. Que te apoye en tus sueños. Más que te dé su compañía, su tiempo, las cosas que dicen todas, que te dé su corazón. Porque esa es la forma más pura de entregarte a una persona. Apoyándole en lo que ama. ¡Gracias!